Música Este es el camino que va a San José de Belén, se están pavimentando 1200 metros lineales con un ancho de la carretera de casi 6 metros de ancho y con un grosor de 5 centímetros de carpeta caliente. Aquí también se le metió el relleno de mixto, en la parte baja de 15 centímetros. Es lo que pide la ley de pavimentos para que se lleve a cabo este tipo de obras. Y bueno, pues contentos porque el día de hoy esta obra también es muy significativa, tiene un costo aproximado de 5 millones de pesos y es también a través del programa Fortalece. Y también esto es gracias al apoyo del diputado federal Ramón Villagómez. ¡Gracias!